No quiero verla bailando mambo, bailando rumba ni cha-cha-cha Yo quiero verla sembrando flores con las palomas en el palomar Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Que bailen mambo los de La Habana, que bailen con galla en Camagüey Que a mi guajira yo quiero verla bailando un son aquí en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté No quiero verla con pescadores, ni que se pelea lo Italian boy Yo quiero verle su pelo suelto con una cinta y con una flor Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Que en una fiesta no pida whisky, ni que le guste el cinemasko Que ella se alegre con Cuba Libre, vaya el guate que hay que tome ron Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Guajira mía, pedacito de cielo Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Así quiere verte un cubano a ti guajira Así hermosa como te sueño así Quiero ver mi guajira en el baté Ay guajira Quiero ver mi guajira en el baté ¿Qué es eso de pedir un whisky? Quiero ver mi guajira en el baté Pida usted guajira linda Cuba Libre que está hecho con ron Al ron de mi suelo, al ron de mi cubano Quiero ver mi guajira en el baté Oh, Cuba hermosa Quiero ver mi guajira en el baté Primorosa por ti Quiero ver mi guajira en el baté Empanadillero Empanadillero Empanadillas de maíz Que ricas son Que quien las pruebe sí señor Repite al fin Es un producto del país que vendo yo Empanadillas de maíz Saborosas son Cuando yo pregono así todo el mundo escucha caramba Porque no tengo rival para pregonar Ya se va, se va, se va El empanadillero En China Ya se va, se va, se va Y no volverá Vaya Empanadillero Empanadillas de maíz Que ricas son Que quien las pruebe sí señor Repite al fin Es un producto del país que vendo yo Empanadillas de maíz Saborosas son Cuando yo pregono así todo el mundo escucha caramba Porque no tengo rival para pregonar Ya se va, se va, se va El empanadillero Ya se va, se va, se va Y no volverá Se va Se va, se va Se va Se va, se va Se va Y no volverá Se va Se va, se va Se va Se va, se va Se va el empanadillero Y no volverá En una hermosa campiña Donde florece la piña Aroman las flores Y arrulle el palmar Mirando el cielo a su lado Un guajiru enamorado Sus penas de amores se puso a cantar Ven, amorosa guajira Que ya nada me inspira Ni el canto del ave Que surca el azul Ven, alegrar en mi bohío Que hasta el lecho del río Se ha puesto sombrío Porque faltas tú Ven, que mi blanca casita Ha quedado solita Y al verla tan triste Me causa dolor Porque el sol ya se muere Y mi alma no quiere Preciosa guajira Vivir sin tu amor Música Música Ven, que mi blanca casita Ha quedado solita Ha quedado solita Y al verla tan triste Me causa dolor Ven, porque el sol ya se muere Y mi alma no quiere Preciosa guajira Vivir sin tu amor Ven, mi amor Esta mañana el sol salía Por entre nubes de grana Recorriendo la sabana Y que bella naturaleza Pude a ti mirar la belleza De las palmeras cubanas Los penachios Los penachios de las palmas Se inclinaban bajescosos Mesidos por tibias grisas Del amanecer precioso En los penachios de las palmas Siempre hay bellas melodías Siempre hay dulces armonías Cuando susurran las palmas En la orillita del río Tengo mi bello palmar En la orillita del río Tengo mi bello palmar Pajarillos carpinteros Tomeguines del pinar Sin sondes que en raudo vuelo Alegraban el palmar Y en los moños de las palmas Allí arrepegio musical Por ritmo que dan las palmas Que se escucha en el vacío Con el murmullo del río Por los valles y llanuras Ritmo que llevo al bohío Como un tirón de mi alma Tema dulce de las palmas Para mi canción montuna En la orillita del río Tengo mi bello palmar En la orillita del río Tengo mi bello palmar Tengo mi bello palmar Llega la patagua Chinando Mariposa Nuestras hermosas campiñas Cuando el alba la ilumina Y resplandecen los montes alumbrados por el sol que dulce trina el simzonte que alegre canta el sorzal por follaje de esmeraldas allá por el marigual ¡Ay! ¡Qué linda es la alborada que es muy gorda cuando asomen las montañas pero qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol ¡Ay! ¡Qué linda es la alborada que es muy gorda! Cuando el rayo madrugino despierta todo el ganado el brillante sol alumbra los campos lucen dorados desde las montañas verdes ¡Qué bello se admira el río! ¡Ay! ¡Qué bello el monte sombrío que en la arboleda se pierde! ¡Qué linda es la alborada que es primor cuando asomen las montañas pero qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol Y en estos montes tan bellos Y en medio de las montañas Veo las verdes sabanas De estos florecidos montes El alba mira esta siana La vuelta de la alborada Mientras que el sol ilumina A los bellos horizontes Qué linda es la alborada Qué primor Cuando asomen las montañas Pero qué lindas se ven las montañas Qué lindas se ven las montañas Con los rayitos del sol Arriba guajillo Hay guateca en el bohío Del compadre Juan Ramón Hay guateca en el bohío Del compadre Juan Ramón Que ya está en la puya elección Que ya está llegando el gentío Hoy viene abajo el bohío Es santo de Juan Ramón Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y a la comadre Caruca Con tres piedras y suel fogón Y a la comadre Caruca Con tres piedras y suel fogón Que ya está saco ya la yuca Que ya está el mojo pa' lechión Y ya Juan Ramón Con buca de plátano verde y pintón Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Hoy lucen sus guayaberas Sus polainas, sus machetes Hoy lucen sus guayaberas Sus polainas, sus machetes Los guajiros a la sitiera Que engalanan el guateque Hoy se rompen los cauretes Y se cae la talanquera Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Frutas Mangos De mamel y bizcochuelos Viña Viña dulce como azúcar Cosechados en las lomas del caney Y yo vendo ricos mangos de mamey Y piña que deliciosas son Como labios de mujeres Frutas Caney de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del caney? Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto. Me acerco al transportador a descargar la carreta, me acerco al transportador a descargar la carreta para llegar a la meta de mis penosa labor. Ya fea el monte cundiberdiano, recoge el fruto de tu sudor. Ya fea el monte cundiberdiano, recoge el fruto de tu sudor. Soy guajira y carretero y en el campo vivo bien, porque Cuba es el Edén más lindo del mundo entero. Ya fea el monte cundiberdiano, recoge el fruto de tu sudor. Ya fea el monte cundiberdiano, recoge el fruto de tu sudor. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo puedo lograr, oye, seré un guajiro dichoso. Ya fea el monte cundiberdiano, recoge el fruto de tu sudor. Ya fea el monte cundiberdiano, recoge el fruto de tu sudor. El baile del sucusuco es de aquí para allá, de allá para acá. El baile del sucusuco es de aquí para allá, de allá para acá. Cortando y agua, sacando agua, de aquí para allá, de allá para acá. El baile del sucusuco es de aquí para allá, de allá para acá. El baile del sucusuco es de aquí para allá, de allá para acá. El baile del sucusuco es de aquí para allá, de allá para acá. Cuando hay agua, sacando agua, de aquí para allá, de allá para acá. El baile del sucusuco es de aquí para allá, de allá para acá. Baila para allá, para allá. Baila para acá, para acá. Baila para allá, para allá. Baila para acá, para acá. Yo quiero una pinerita que a mí me sepa adorar. Que bailando el sucusuco no se me vaya a enredar. Baila para allá, baila para allá. Baila para acá, para acá. Baila para allá, baila para acá. Para acá. Yo quiero una finalita que a mí me sepa querer Que bailando el sucozú no se me vaya a perder Baila pa' allá, pa' allá, baila pa' acá, pa' acá Baila pa' allá, baila pa' acá, pa' acá No sé lo que tiene el aire De la sabana que en la mañana es murmurador Apenas despunta el día Y todo lleno de melodía Me habla de amor Y dicen que es el eco de mi guitarra Guitarra que es un tesoro Porque se los ha deslorado el oro de esta canción Junto al palmar del bajío Yo tengo un pollo cubierto de flores Para la linda trigueña Que con mi alma sueña sus sueños y amores Y quiero platicar contigo De bajo del cocotero Para que tú sepas, linda Guajira mía Cuando te quiero Junto al palmar del bajío Junto al palmar del bajío Yo quiero Morir El trinar de los insontes Que le va y ven de las palmeras Que el olor de los naranjos Han hecho de mi país Un paisaje encantador Linda guajira Linda guajira que vives Allá en el bohío Tienes los ojos más lindos Que un rayo de sol Tiene tu boca fragancia De fresca mañana Que adorna con tanta belleza Este madrigal Tiene tu cuerpo Cadencia de ritmos lejanos Vienes marcando los pasos Al mismo compás Vienes pisando la tierra Del suelo cubano Linda guajira que vives En el manigual Vienes marcando los pasos Vienes marcando los pasos Tiene tu cuerpo cadencia de ritmos lejanos Vienes marcando los pasos al mismo compás Vienes pisando la tierra del suelo cubano Linda Guajira que vives en el Maníbal